Vamos a hablar de un deporte relativamente nuevo, pero que ha hecho furor en toda la zona y en Tandil también, que es el Newcom. Ahora nos van a contar de qué se trata y para eso invitamos a Francisca Romero y a Diego Retondo. Ellos son integrantes del Club Gimnasia Esgrima. ¿Cómo les va, chicos? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, cuéntenos primero, a ver, ¿qué es el Newcom? ¿Qué es? Bueno, sí, sí, sí. El Newcom es una derivación del volei, ¿cierto? Pero para adultos mayores, ¿cierto? Es un juego que como en el volei se pega, se golpea, nosotros no, nosotros la tiramos con las dos manos, embombe al contrario y él la va devolviendo. ¿En bombé así? Claro, claro. Por arriba. Sobre la cabeza. Bien. Siempre la pelota tiene que pasar en bombé, para eso la pelota cuando baja tiene menos fuerza, mucha fuerza. Está pensado totalmente para los mayores de 50, 60, 70 y todos los que... O sea, yo ya puedo jugar. Ah, no sé, no creo. A vos yo creo que te falta 20 años, por lo menos. Chicos, como el volei hay tres pasos, hay tres pases por cancha. Sí, claro, claro. Y luego hay que pasar a red. Claro, se saca el saque, no es pegado, se saca de abajo, diríamos. Sí, con una sola mano. Después la recepción la reciben, puede hacerle, son tres pases, puede no hacerlos, ¿cierto? Y directamente atacar, que nosotros le decimos. Claro, no puede picar en cancha, no puede picar. No, 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 no. La pelota, el punto es cuando se cae la pelota. Claro, donde pica es punto. Ahora, esto, a ver, es para aquellos que han hecho deporte en su vida y en esta etapa, bueno, no forzar tanto los ligamentos, las rodillas, pero para aquellos que nunca hicieron nada, ¿también es fácil? Sí, 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 totalmente. O sea, que yo podría, que nunca hice nada. Perfecto, sí. Que no hice nada. No, no, no. Puedo. Yo hice bola ahí, Cecilia. Bueno, muy bien, muy bien. Pero vos no llevás todavía la edad. Claro, no, bueno. Pero ahí para no saltar está bueno. No, 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 realmente no. Solamente los varones, porque esto es mixto, se juega mixto. Y los varones no pueden saltar cuando tiran. Ah, mirá. Los varones no. Las damas, sí. Las damas hay un poquitito de salto. Porque son más ágiles. No, porque no podrás también pasar la red que está un poquito más alta. Claro, no, no, no. Francisca, vos en tu caso, ¿cómo te enganchaste con esta disciplina? ¿Cómo la conociste? Mirá, yo la verdad que tampoco lo conocía. Hace cuatro años que estoy en el Mucon. Lo conocí por intermedio de mi cuñado que estaba jugando. Y bueno, me invitó un día y me dijo, ¿querés jugar al volei? Porque yo decía en el volei. Claro, claro. Le digo, ¿qué es eso? Dice, es el Mucon, que se juega, es un juego mixto. Le digo, bueno, voy a ir a probar. La verdad que fui un día y empecé a jugar porque no sabía nada, no tenía ni idea cómo era el deporte. Las reglas, claro. Me gustó, claro, las reglas. Hay mucha disciplina también. Así que son seis integrantes de cada equipo, tres mujeres y tres hombres. Y me gustó y bueno, estoy ahí hace cuatro años y la verdad que no lo dejaría. Es como decíamos, esto va más allá del deporte. El deporte que es bueno, que es sano, que no te hace bien porque estás en movimiento, no te das cuenta. Estás trabajando los brazos, todo el cuerpo. Pero lo que lleva al deporte, ¿no? El grupo, el encontrarse, el tener que salir, lo que se arma el después, el tercer tiempo. Cuéntenme de eso. Exactamente. Sí, lógico. Es que es la necesidad que uno tiene cuando, si alguien es un deporte, o por lo menos va a jugar al tenis o a cualquier otro lugar. Llega un momento, 50, 60, ya no hay competencia para esas edades. Claro, claro. Entonces, este es acá, lo puede hacer cualquiera. Te mantiene movimiento. Y realmente, claro, no, no, no. Si uno quiere tirarse al piso, bueno, serán las consecuencias. Claro. Cuando se nos cae uno de nosotros, al piso, vámonos. Guarda con la cadera. Sí, no, por favor. No, cuando se cae uno, vamos todos a levantarlo, ¿viste? ¿Qué pasó? Y ustedes que pertenecen a un club, ¿entrenan, bueno, tantos días a la semana? ¿Tienen competencia? ¿Cómo es la dinámica? Sí, sí. Entrenamos tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, de 13, 30, 15 horas. Hay personas que por ahí están solas y no han hecho nunca deporte, pero no tiene importancia, porque tienen que ir a ver cómo es el deporte, cómo se juega. O sea, tenés el cuerpo siempre en movimiento, la mente también está trabajando el cuerpo y la mente a la vez, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar este domingo, chicos? Claro. Bueno, vos sabés que a nosotros, todos estos últimos años, nos han invitado a distintos lugares, Mar de Plata, Olavarría, Azul, Juárez. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer un encuentro, un encuentro acá este domingo, en el club, nuestro club, ¿cierto? El domingo a las 9 de la mañana empieza. Están invitados los de dos equipos de Loma Negra, uno de Azul, uno de Juárez y nosotros. Somos poquitos los que podemos invitar para que cuando vengan puedan jugar más de tres partidos, ¿cierto? Porque, lamentablemente, todavía tenemos una sola cancha, entonces... Para que no haya tanta aglomeración de personas, ¿no es cierto? Claro, está un tercer tiempo. Claro, lógico, nosotros lo recibimos con un refrigerio, un desayuno y después nos juntamos un tercer tiempo. Empezamos a jugar. Después, lo importante también es que ahora el club, que está preocupado con la actividad, que nos ha recibido muy bien, va a hacer una canchita, otra cancha, al aire libre. Ah, qué bueno. Entonces ya vamos a tener dos canchas para poder invitar, porque hemos quedado un poco, hemos dejado afuera todos los equipos de acá de Tandil, porque realmente no son muchos, ¿cierto? Porque por suerte, en Tandil... Bueno, para el próximo torneo. De hecho, acá le está mandando, dice, saludos a los niuqueros del Club Ferro, también. Ah, bueno, muchas gracias. Hay alguien que nos cuenta que la disciplina tiene 15 años de antigüedad de la ciudad, pero que ahora está tomando como... Sí, 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 sí. Hablábamos eso, recuerdo hace unos años que vinieron a hablar... Eso es a Pepa, Romero. Claro, por ejemplo, Ferro era un equipo de mujeres nada más. Ahora ya se han integrado, son mixtos, y la verdad que es un equipo que anda muy bien. Y se divierten más, se divierten más. Sí, sí, sí. Así que nuestro club está en la calle Sarmiento 139, para los que se quieran acercar, y que vayan a mirar, que sepan lo que es el Ñucon, que la verdad que no se van a arrepentir. Chicos, muchísimas gracias, nos hemos quedado sin tiempo. Y suerte para el domingo. Sí, sí, sí. Lo mejor para el domingo. Gracias a ustedes. Muchas gracias por invitarnos.